Torta de brigadeiro de chocolate, dos tazas y latas y media de leche evaporada, lo mismo de leche condensada y dos tazas de leche. 500 gramos de chocolate semi amargo, dos tazas de aceite, dos tazas de azúcar. Cuatro tazas de harina, cuatro huevos, tres cucharadas de polvo de hornear, confeti de chocolate. Bueno, ¿verdad? No habían sido tantos los ingredientes. Sí, les dije al inicio, ¿no? No son tantos ingredientes. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a colocar primero lo que es el brigadeiro, porque esto tarda más. Es una elaboración. Si bien son tres ingredientes y es súper sencillo, es largo, ¿no? El procedimiento, así que de una vez vamos a empezar vaciando sobre una cacerola lo que es la leche condensada. Vamos a ponerla con la leche condensada entera, porque de la evaporada, de la cantidad que les puse, vamos a guardar un poquito, que con esa vamos a humedecer también el resto de nuestra tortita cuando ya esté lista. Esto venía en cantidades idénticas, ¿no? Idénticas, sí. Hay aquí una que decía media. Y media, dos latas y media. Esa media, esa media más extra es la que vamos a utilizar para humedecer nuestra tortita. Y aquí está el chocolate picado. Yo sugiero siempre de que sea el semi amargo, para que no quede muy empalagoso, ya que la leche condensada es bastante, bastante dulce. Entonces, esto al inicio, hasta que se derrite el chocolate, no es necesario batir tanto ni con tanta frecuencia. Pero sí, ya cuando empieza a espesar, tenemos que estar como haciendo maja blanco. Entonces, esto va a estar ahí calentando mientras vamos a preparar nuestra masita. Listo. Nuestra masita es un chipón de chocolate súper humedito y delicioso. Fácil de hacer también para ustedes. Por un lado, yo voy a colocar los ingredientes líquidos, que es nuestra leche. Esta también guardé un poquito. Es que me gusta que la masa quede, quede humedita, ¿no? Porque es feo toparse con una torta que por más el relleno que sea delicioso, sea seca. Seca, ¿no? No, entonces, estas mismas, las mismas proporciones se echa de leche y de aceite. Esto por este lado y el huevito. El huevito acá, estamos utilizando todos los ingredientes líquidos por acá. ¿Y no eran cuatro huevos? Es que las redujimos un poquito, está a la mitad. Ah, ya. Está a la mitad. Con esa preparación les alcanza para, las indicaciones que les di en la receta, para una torta de 20 personas. Ah, ya. Para que tomen en cuenta eso también, por eso es esta cantidad grande. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que contabilizar, que tienen que calcular para adentro y para su cobertura. Por eso es que es bastante también. Pero toma tiempo. Cuando les digo toma tiempo y preguntan cuánto más o menos, puede ser hasta una hora. Así que tienen que tomarse. Tampoco hay mucho. Ajá, pero batiendo ya lo sienten en estos días de calor. Bueno, por este lado ya tenemos los líquidos. No es nada más. Nosotros batimos así, súper sencillo. Y por este otro lado vamos a añadir nuestros ingredientes secos. Está aquí nuestra harinita. Ya yo la había cernido antes. Vamos a colocar nuestra cocoa, que es la media tacita. Ahí vamos a hacer que tenga la cocoa. El aceite, por ejemplo, es que se utiliza en esta receta por lo que lleva cocoa. La cocoa hace que nuestra preparación sea propensa a secarse. Entonces eso es lo que le da la humedad a la tortita. El azúcar, ¿no? Nuestra leche. No la vamos a poner la azúcar. Le vamos a poner cuando ya esté todo junto. Ah, ya. Una vez mezclamos todo esto bien, vamos a unirlo. Y ahí es donde te decía de que vamos a necesitar la máquina de brazos. Vamos a ir entonces uniendo todo junto, así de golpe. Es la masa, creo, más sencilla y con menos margen de error. Entonces, ya cuando unimos todos estos ingredientes, van a terminar de hacerse los grumitos cuando añadamos el azúcar. Ahora añadimos el azúcar de golpe, todo. Y en este momento es que ya se termina de mezclar. Y aquí es batir nomás, ¿no? Lo propio con esta mezcla acá de brigadeiro. Exactamente. Ahora lo que les doy, el dato de cómo vamos a hornear. Vamos a hornear en nuestros moldes de 21 centímetros, dos moldes, para que quede bien altita. Y vamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 25 minutos. Esto es lo que les doy.